¡Gracias! 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 Enamorada de ti Me sigo llamada Me siento engañada Me enamorada de ti Me enamorada de ti Me sigo llamada Me siento engañada Me enamorada de ti No puedo dar, no sé por más, no sé por qué, por eso me venimos, no puedo más, no puedo por ti.